Desde el día fatal de tu partida Recorrí nuestra vida paso a paso Te busqué en el aurora y en el ocaso Y en la acusia en mi pecho retenida Dejo el alma anima y camina Por los senderos te dejo trazado Cumple con tus deseos añorados Sigue porque tu vida aún no termina Aún no termina Aún no termina Aún no termina No piso más, su amor no está en la vida No tiene forma, cuerpo ni colores Y solo lo alimentan los dolores Que me han proporcionado tu partida En fuerza de cosas escondidas Entre todo el conjunto y cada cosa Porque tu vida aún no termina No termina Aún no termina Aún no termina Aún no termina